Leticia Calderón sale del hospital pero realmente su pesadilla apenas comienza. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en Famous Clause App porque Leticia Calderón aún tiene un miembro de su familia completamente inestable a nivel de salud. Amigos, este 2021 arrancó con el pie izquierdo para nuestra queridísima actriz Leticia Calderón. Tenía muchísimos planes en mente pero desafortunadamente esas metas se empañaron en el momento que salió positivo para la afección respiratoria. Una noticia que la conmovió por completo y por supuesto lo primero que hizo fue avisarle a los fanáticos que estaba atravesando por esta situación. De hecho en el momento que nos da la noticia nos dice que varios miembros de su familia también habían salido positivos para la afección respiratoria. Ella vivía con sus hijos y con sus padres pero no quiso aclarar quienes realmente pues estaban viviendo lo mismo que ella. De hecho a pesar de que ella quiso vivir toda esta enfermedad desde casa pues el 15 de enero las cosas comenzaron a complicarse en cuanto a su salud porque estaba sufriendo de una neumonía. Así que tuvo que ser ingresada de inmediato al hospital donde pasó 7 días con un respirador artificial y también recibiendo pues la atención médica especializada para el caso que ella estaba viviendo. De hecho pues hace algunos días Leticia Calderón se pronunció diciendo que ya había salido del hospital y nos cuenta, Dios qué alegría estar en casa de nuevo con mis hijos y con mi mamá. Gracias a la vida, gracias a la familia, amigos, reporteros, fans por sus mensajes, oraciones, respeto y cariño. Solo falta uno para que mi felicidad sea completa. Gracias. De hecho amigos el que está en el hospital en este preciso instante es don Mario Calderón el padre de Leticia quien también está atravesando por lo mismo. En aquel momento Leticia no nos había comentado pues que era uno de sus padres quienes también habían salido positivo. El día de hoy dio una entrevista para venga la alegría y pues nos dice Estoy muy contenta de estar en casa con mi mamá y mis hijos nada más esperando a que mi papi salga para estar completa la familia. Amigos desafortunadamente Leticia Calderón realmente sí se las vio color de hormiga debido a su edad. Tiene 47 años y a pesar de que ella pues simplemente al principio pensó que podría lidiar con todos pero todos los síntomas pues poco a poco se fueron agravando al punto que lamentablemente tuvo que llamar de emergencia pues al hospital para que la trasladaran y por supuesto la hospitalizaran porque sí se las vio bastante color de hormiga. De hecho pues Leticia Calderón nos relata un poco de lo que vivió en aquellos momentos y durante los 7 días. Estuve en el hospital 7 días con oxígeno, nada más para cuidar una neumonía y obviamente revisar los pulmones. Estuve atendida maravillosamente bien. Agradezco al hospital, a los doctores, a las enfermeras por su entrega y su dedicación. Esto sería lo que detallaría Leticia Calderón. De hecho amigos pues quería comentarles que su padre desafortunadamente aún no ha podido superar esta enfermedad y realmente esperamos que lo haga lo más pronto posible. Por otro lado pues nos sentimos completamente emocionados de que Leticia Calderón pues que haya dado su primer negativo después de atravesar por todo esto. Recordemos pues que hay ciertas personas que lamentablemente no han podido contar la historia como lo fue nuestro queridísimo Armando Manzanero y en otros casos que a pesar de que pudieron superar toda esta situación complicada pues realmente estuvieron a puntito de no contarla como en el caso de Toño Mauri quien estuvo padeciendo la enfermedad de la coronita por más de seis meses y en el mes de diciembre por fin pudo ver luz en el camino y le fueron trasplantados pues dos pulmones ya que los de él pues habían dejado de funcionar por completo. Amigos me encantaría saber de qué forma se están cuidando ustedes para no pues pasar por lo mismo de estos queridísimos actores. Me encantaría leer sus consejos si tienen algunos tips para cuidarnos a nosotros y a nuestras familias pues los quiero que los dejen aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famos Claus A.